Hola amiguitas, hoy vengo a enseñarles a elaborar estas lindas moñitas de tela Están rellenitas Con relleno de muñequería, algo muy bonita, muy fáciles, en telas brillantes Las hemos colocado en estas banditas elásticas de tela Ustedes las pueden utilizar también en ganchitos como la tenemos acá en diademita Le vamos a dar la idea para que ustedes las puedan replicar Los materiales que vamos a utilizar para estas lindas moñitas de tela son los siguientes Las moñitas elásticas que ustedes ya las pueden comprar hechas o las pueden elaborar Las chicas que tienen máquina Son retacitos de tela que podemos utilizar y nos van a servir mucho para nuestros accesorios Argollas metálicas que se utilizan para el centro Pueden ser metálicas o acrílicas Relleno sintético de muñequería, poquitico Voy a utilizar tela elástica, pueden utilizar la anilla O cualquier elástica que ustedes tengan que se deje dar formita al moño Le puede servir Van a cortar un retacito de 12 centímetros De largo, 10 centímetros de ancho Cuando tengan los retacitos los van a doblar por la mitad Van a dejar medio centímetro y estos punticos negros que yo les estoy haciendo acá Costura con máquina o a mano Dejan 3 centímetros aproximadamente sin costura, sin costura Luego vuelven a pasar costura hasta el final Les voy a colocar aquí unos ganchitos simulando que ya hemos pasado costura para mostrar como se dobla Para que les quede bien bonito el moño Lo puedan rellenar, no se les vaya a ver la costura Ya cuando han pasado costura Ustedes llegan y lo abren de esta manera Abren el moñito La tela, perdón Y ahí si pasan costura Por los lados Toda la costura, le pasan costura Lo mismo lo van a hacer por este lado Les va a quedar Ya cuando lo tengan listo Les va a quedar como este Que tenemos acá La costura en el medio La costura en los lados Y el huequito en el centro Para poder darle vuelta a la tela Ustedes llegan y dan vueltica Les va a quedar De esta manera ya Lo que son la formita Rectangular Del moño Van a utilizar entonces el relleno Y van a empezar a introducirlo A cada lado Dejando la mitad sin relleno Para poder poner lo que es La argollita Que les quede bien rellenito Por eso digo elástica Para que se le de la forma De una vez al moño Ya hemos rellenado Entonces lo que es De parte del moñito El tamaño de este moño Es el que ustedes consideren Que deben hacerlo Yo les di una medida Y ustedes la pueden cambiar Cuando ya tengan listo Ustedes Para facilitar su trabajo Pueden utilizar la aguja Y van a Introducirla Si desean O lo pueden hacer directamente Aquí les voy a enseñar Se me salió Lo pueden Lo voy a enseñar Para que ustedes Al principio No vayan a Tener dificultad Fruncen Como cualquier moñito De cinta Y ya les va a quedar El moñito La parte atrás De la costura Si ustedes quieren La pasan O si no la dejan Así Ahí no se les va a notar Mucho Acá tenemos La balaquita Este tiene acá Donde le han pasado Costura Entonces vamos a Colocarla ahí Con un poquitico De silicona La colocan Y la argollita La van A abrir con cuidadito Para que no se les vaya Ahí se puede abrir La van a abrir con cuidadito Y lo vamos a colocar Ahí ya queda la moñita Con el moñito listo Si ustedes no consiguen Este centro Pueden colocarle Estras Un pedacito de cinta Estras Y lo pueden Reemplazar por cualquier otro Centro que ustedes deseen Ya hemos terminado Este video Espero les haya gustado La idea Para que ustedes Reutilicen Todos esos retrasitos De tela Que tienen en casita Y puedan tener Unos accesorios Muy bonitos Para las jovencitas Para las mamitas Espero les Sus comentarios Dios les bendiga Y nos veremos En otra oportunidad Gracias 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 Gracias